hola guys que onda otro videito aquí rápido bueno ojalá y sea rápido que lo dudo pero bueno tenemos el día de hoy este bus gates que vamos a instalar no sé si terminó oigas porque ya el sol ya se me va pero tal vez lo termine mañana por mí si ustedes lo quieren este es el número de parte bus y vacío enseña así que así es como se mira prendido y así es como está apagado es tinte de edad cuando está apagado pues no se ve nada pero cuando lo prendes se ilumina así así que vamos a abrirlo y y sigue desde el cartapuerco aquí no duran los carros este pues limpios al menos que lleva constantemente y bueno miren es a ver si le pusieron muy duro ahí está ahí pueden ver un poco del gauge estos gauge yo soy fanático de esa marca glow shift que siempre me gustan son baratos y pues siempre se miran chingones así que ya saben que es su positivo y su negativo verdad algo que cuando prendas el switch de la llave pues le de corriente no no hay que ponerlo donde haya corriente todo el tiempo porque pues entonces no se va a apagar el naranja es opcional para que se haga dim o baje la luz yo me imagino así que vamos a ponerlo aquí a un lado vamos a ver que es lo que viene ok viene su braque miro ahí una T de vacuum ok viene su manguera de vacuum pueden ver esto es muy útil ya que no tengo y que más ok su cara para taparle el sol ok así que bueno miren guys este es el que yo tenía viejo aquí ahora este no es donde lo dejé no obviamente no lo voy a poder encontrar ahorita oh aquí está miren o sea nos vamos de este mira que es de marca Bosch hecho en China miren siempre yo me enojaba o tenía el complaint verdad de que esto pues nunca nunca alumbraba en la noche y pues una vez que lo quité me mire por qué no tiene el foquito y eso es otro otra bronca de pues hacerle el cableado pero ahí está me gusta me gusta si me gusta este guys pero la verdad obviamente a este pues no se compara porque este pues tiene 20 pies hay verdad y pues este carro a eso corre a 20 pies hay eso es bonito que llegue hasta el full como luego dicen pero este llega a 30 pero se pone este ahí en 20 la marca se ponen los números ya rojos o sea que me va a gustar más este al último pero bueno yo ya quité la vacuum hose que va acá era esta miren es como de estas mangueras de plástico duro en verdad no me gustan porque cuando se están quemadas pues se craquean pero estaba conectada a este puerto de aquí de vacuum ahí vamos a poner esta nueva más que lo único que tengo que conseguir va a ser cable no importa guys si es un poco más grueso el que ustedes usen o quieren ser muy profesionales aunque nadie va a ver este trabajo pues pueden irse con el grosor de ese cableado pero no importa si te ves un poco más más grande así que yo creo que un poco más grande porque al momento no tengo este size pero bueno cada quien hace su jale como pueda y yo creo que esto pues no lo voy a usar y aquí creo que vienen las instrucciones para que es cada cable y todo eso así que vamos a ver rápido ahí está el switch el rojo y el negro negativo naranja ahí está opcional esto no es necesario y obviamente yo no lo voy a hacer porque yo quiero este gate que siempre alumbre al full con lo más que se pueda ya que este pues voy a manejarlo en el día en la noche quiero que me alumbre bien ya que me gusta este cuando me alumbra así fuerte no me este perturba o me molesta así que me gusta como es es de alumbrante y esto que dice Max TOW esta marca es para los para los troques o carros de diesel pero aún así funciona para tu carro pero es la misma compañía del shift del glove shift a esta ahí por si ustedes querían ahí o tenían esa duda pero esto como pueden ver tienen los números digitales por si tu vista verdad no es tan buena y no puedas leer los números pequeños te lo dicen aquí así que y también miren es como el vidrio se magnetiza ahí bueno perdón no es palabra correcta pero esto es que ahí me entienden es el vidrio pues magnifies the picture sorry lo malo de antes no aprender el español pero traerles los videos a la raza pero bueno guys ahí está yo ahorita voy a buscar cableado voy a unirlos pueden hacerlos largos este es lo más negativo guys puede ir al chasis o ahí donde quieran ponerlo al chasis y la manguera de vacío va a salir por acá como pueden ver ustedes esto es lo que odio guys de esta manguera de aceite que corre todo eso ven eso hasta allá abajo y ojalá muy pronto pueda arreglar eso porque no quiero una manguera de aceite en mi interior y lo más gacho es pasar cables por aquí si ustedes que tienen estos carros me van a entender miren así que ahorita vamos a pasar la de vacío y con los de los más cableados así que vamos a hacer esto bueno ya tenemos los cables positivo y negativo y la manguera de vacío así que ahora sí vamos a ponerlo aquí y vamos a tratar de pasar todos los cables por acá así como estos que ya están aquí así que deseamos suerte y ahorita vamos a ponerlos yo ya tengo un lugar exclusivo para el el positivo para que caiga corriente cuando se prenda el switch a ver si les ayuda en el suyo o creo que a lo mejor ahí lo han de tener ustedes es muy común ese lugar pero bueno vamos a hacer esto es casi media hora aquí usando los cables por ahí pero bueno ya lo tengo todo todos los cables y la línea de vacío aquí aquí puse el de tierra como pueden ver ahí ahí y este fusible de aquí no se usa para nada lo pueden ver en la caja así que ahí tengo metido un fusible de 10 amperios por si algo se quiere quemar o algo rápido se chingue esto y no el carro así que aquí tengo todos mis gauges unidos los cuatro así que nomás vamos a meter en una patita que muerda ahí el cable y listo así que ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar bueno que ven como una patita del fusible amarró todos los cablecitos y ya nomás chequeamos rápido voy a meter la llave y voy a prender ahí está listo guys así que hay que poner el otro de acá arriba que es el de la temperatura y ya acabamos bueno guys se pasó la vacuum line por acá abajo por el por la botita de plástico como ustedes vieron aquí me vine y me traje la línea aquí y esto mucha gente diría que pusieran una cita alrededor pero la verdad que se está bien dura no creo que se salga y si se sale pues ahí veremos porque si tengo puchando 20 pies pero hay gente que pucha casi lo doble o hasta más pero bueno ya que quedó aquí la línea instalada vamos a ver aquí también miren acá abajo ahorita esta la voy a poner allá arriba con una cita como pueden ver ahí tengo otros cables también para que no me hagan estorbo al pisar los pedales y como pueden ver este es el producto final guys obviamente esto estos dos de aquí lo haré muy pronto que son estos nomás que estoy aguardando la nita para agarrar un double din ya me convencieron con GPS y todo acá bien chingón pero miren el cambio así que ahí lees guys así que ahí está tenemos 20 de vacuum así que chingón chingón quedó guys estoy aquí feliz de esto y pues de volada obviamente guys me falta aquí el el piler el plástico que va atrás de esto el dueño anterior pensó que se tenía que quitar para instalar esto pero en realidad estos van encima de estos guys así que tengo también que encontrar eso en un yonque o a ver a donde para que esto pues no se caiga o no se me estropee pero ahí está guys quedó bien ahí está el vacío se jala así que bueno guys otro videito listo así que espero les haya gustado después vamos a mover los otros aquí enfrente eso yo también lo quiero hacer y yo creo que ustedes también están esperando ese video pero bueno yo ya aquí acabé guys mi video y ahí los miro gracias por mirar y otro video aquí para el talón